La elaboración del papel amate se enseña y transmite de generación en generación, formando parte importante de la identidad de cada pueblo y de cada nación. Me siento bien, de que mi mamá pinte, y de mi abuelito también que pinte, que vaya bien, que sea un artista. Javier Daelocampo, a sus ocho años de edad, ha empezado a pintar sobre papel amate, se dice orgulloso de haber nacido en Xalitla y de que su abuelo sea todo un artista. Y mi abuelito me enseñó a pintar, a echarle ganas, a pintar en los amates, a concursar en los amates. Francisca nos muestra que los conocimientos adquiridos en pintura también los aplica en crear aretes artesanales y collares en sirián, un recurso natural del campo guerrerense. Partimos a la mitad del sirián, así, y ya después partido, le quitamos la semilla que tiene adentro con una cuchara y con una navacita como esta y le empezamos a rascar, a rascar hasta dejarlo limpio. Los ponemos a remojar con poquito cloro en una cubeta de agua y ya después empezamos a cortar las figuras, los modelitos de aretes que hacemos. Sin lugar a duda, la creatividad de los guerrerenses no tiene límites. Y ya después de eso ya empezamos a dibujar, a dibujar y pues ya le ponemos los temas que nos imaginemos nosotros, las danzas, los campesinos trabajando, la agricultura, la pesca, diferentes temas les ponemos aquí en los aretes. Debido a que las ventas del papel amate han disminuido hasta en un 50% y que lamentablemente la gente no paga lo que realmente vale este trabajo, los artesanos de Xalitla también realizan este tipo de pinturas en barro y madera. Pues, por ejemplo, el amate ya se vende poco, se vende poco pero sí se sigue vendiendo. Ahorita ya más se está vendiendo pues las cositas que vienen saliendo. Por ejemplo, yo ahorita estoy con los abanicos, los aretes, hay unos aretes que son de papel amate también. La pintura en papel amate hoy en día enfrenta dos graves problemas como lo son la serigrafía, además de que los artesanos carecen de espacios para vender sus productos hechos a mano, en los cuales ellos dedican varios días o varias semanas de trabajo. Bueno, les voy a mostrar lo que es un poco mi trabajo. En la parte de acá abajo nosotros tratamos de representar principalmente nuestras tradiciones, usos y costumbres que tenemos aquí en la comunidad. Y acá pinto lo que es la Plaza de Toros, hay jaripeo, donde no podría faltar la banda, que comúnmente aquí la conocemos como banda de chile frito. El mercado de artesanías en Xalitla fue inaugurado desde el año 1972, cuenta con 31 locales para que los artesanos del poblado vendan sus productos. Doña Cubertina Bárcenas fue pionera en este lugar, hoy en día a sus 78 años de edad continúa con su trabajo en papel amate y otros materiales. Y quisiéramos que hicieran algo por nosotros para ver si pasa el turismo, porque ya no pasa, ya casi no vendemos. La mayoría de los locales en el parador turístico artesanal permanecen cerrados, sin ventas, los turistas ya no pasan por este sitio desde que fue construida la autopista del Sol. La secretaria de Desarrollo Social del Estado de Guerrero, Beatriz Mojica Morga, reconoce la importancia de apoyar a las familias artesanas, que su principal fuente de ingreso es la pintura en papel amate. Yo sí les invito a que visiten Xalitla, a que visiten a sus artesanos, porque ahí en estas manos artesanales, en estas manos está el corazón de Guerrero, y que esto implica que cada vez que ustedes compran una artesanía de Xalitla, o de cualquiera de nuestras regiones del Estado, también están apoyando a estas familias a que salgan adelante. Guerrero tiene profundas raíces históricas y culturales, su riqueza va más allá de centros turísticos, la grandeza está en las manos de sus artesanos. Esta comunidad que pertenece al municipio de Tepecoacuilco de Trujano está llena de talentos, y la pintura en la amate es la principal actividad económica de sus habitantes. Con imágenes de Arturo Gutiérrez, se informó para Noticieros Televisa, Olivia Redondo. ¡Gracias!